Están dispuestos a dejar sus armas reglamentarias en la comisaría, bajo llave. Durante las dos últimas semanas, los agentes reconocen que el ambiente vivido en las dependencias de la policía local de Llanes ha llegado hasta tal punto que se han generado situaciones insostenibles y de verdadero peligro por la mala gestión, puntualizan del inspector jefe de la comisaría Llanesca. Hay muchísima tensión en todos estos compañeros, por miedo a que haya una desgracia, pues se le entregan las armas y se darán de baja. Los agentes acusan a su jefe de provocarles adoptando medidas arbitrarias y dándoles órdenes que impiden el desarrollo normal del servicio a los ciudadanos, por lo que piden la intervención inmediata del alcalde de Llanes. Creo que el ayuntamiento tiene un problema y debería, con todos nuestros respetos, tomar medidas o, por lo menos, iniciar un procedimiento de cambio de jefatura. El colectivo de policías también reclama la convocatoria de oposiciones para aumentar la plantilla, renovar el material e incrementar los medios técnicos para desarrollar su trabajo de una forma más eficaz. Y a raíz del 2002, pues de la llegada del inspector jefe que nos ocupa, todo eso, y bueno, y del gobierno local de entonces, todo eso fue desapareciendo. La plantilla en ese momento, estamos hablando de 25 agentes en plantilla, actualmente somos 19, por bajas jubilaciones. El jefe de la policía local de Llanes ha eludido a hablar a la cámara de TPA Noticias, pero nos ha manifestado que se siente acosado por sus subordinados, desamparado y que lo único que pretenden es abrirle un expediente a base de insidias y encerronas.